Firmapalma, profundo, y ahí vamos. Ya no veré nada, es por la fuerza de mi amor que siento así. Te desespero, aunque reviento en otro dolor jamás viví. Cosa tan buena, es ese vaso que tome de demás y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no amará mal, no te más verán. La noche que pasa, y sigo tomando fondo profundo hasta que no sientas que todo es un sueño. Pésame una hora, quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo. Para cuando extrañe, y no me tengas miedo, nada más deja que te lleve. Y no me tengas miedo, y nada más rindo por tu nombre. Y no me sientas culpa, pegame en talomando el fondo. Ya no puedo estar escapando de la casa por la vida entera. Y por la fuerza de mi amor que siento así, te desespero. Aunque reviento en otro dolor jamás viví. Cosa tan buena, es ese vaso que tome quizás de más y me envenena. Pero es la pena de tu adiós, no amará mal, no te más verán. Y por la fuerza de mi amor que siento así, te desespero. Aunque reviento en otro dolor jamás viví. Cosa tan buena, es ese vaso que tome quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no amará mal, no te más verán. Lo que dice vos. Lo que dice vos. Lo que dice vos.